No, no. Eh, que van a tirar abajo. ¿Quién es? Casi tira la puerta. Casi tira la puerta abajo. Es lo que yo quería, tirar la puerta abajo. ¿Cómo vas a tirar la puerta? ¿Qué le pasa? Ay, no me pasa. Me pasa de todo. Ay, no me diga, no me diga que usted es antoño gasala. Soy. Es antoño gasala. Gasalia con ella. Bueno, gasalia. Gasalia de caballo. Le cierro la puerta, cierro la puerta. Adiós. Señora, por favor. Déjeme pasar. ¿Pero quién es? ¿Para qué viene? ¿Eh, para qué viene? ¿Qué te pasa? Ay, no sé. Camina al costado. Estaba buscando cámara. ¿Quién es usted? No, yo soy la chica de la limpieza. ¿La chica de la limpieza? Claro. No me ve bien. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo me llamaba yo? ¿La chica de la limpieza? Conchita Fernández. Ah, pero ¿y qué le pasó? ¿La chica de la limpieza no pudo venir y me mandó a la abuela? ¿Qué abuela? ¿Cómo me va a decir semejante cosa a mí que soy una pende? Pero mire lo que es esto. Mire qué modelo. Modelo infamia es eso. El modelo infamia, mire. Fluorescente. ¿Dónde saca esta ropa? No se lo puede poner cualquiera esto, ¿eh? No, no. Eso no se lo puede poner nadie. Nadie se lo puede poner. Bueno, señora, yo no la puedo atender, estoy trabajando, no tengo nada para limpiar. Yo no veo que venga ni con escoba, ni con trapo. ¿Con qué va a limpiar? No me importa. ¿Qué va a limpiar? Yo lo que quiero acá. No. Es otra cosa. Lo de la limpieza, el balde, todo eso son... Sigue caliente. ¿Usted sigue caliente? Yo sigo calentona siempre. Señora. Lo lamento, lo lamento, no es para que se siente, es para que se vaya. No, no, y cómo me voy ahí, si tengo mal, tengo mal letra. Bueno, me voy a sentar, ¿eh? ¿De dónde saca esta ropa usted? Bueno, esta ropa me la manda Felipe González, fío. ¿Cómo? Felipe González. Felipe González. Sí, sí, sí. ¿De España? De España, directamente de España me la manda así, en una carta, vio. ¿Pero usted qué me quiere convencer? ¿Que Felipe viene de incógnito y le trae la ropa? ¿Se le manda la ropa o qué? No, 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 no. No, él me manda la ropa. Ahora, el incógnito lo hacemos juntos. Vamos. No, como hace poquito... Usted se mete mucho, Lili. Hace poquito había venido Isabelita. Sí. Pensé que por ahí Isabel le hacía el favor a Felipe y le traía la ropa. No, no, no. ¿Qué pasó? ¡Portidio! ¿Qué hay? A ver, a ver, un poquito cómo hace. No, veo que se quejó ella. Ah, no me diga. Dice que los argentinos dicen que no hay plata, pero yo no conseguía pasaje para venir. Ah. Pobre. Pobre. Vino a cobrar, vino a cobrar alguna otra jubilación, algunos negocios que tiene ella vendiendo. Claro, está pasando necesidades. Señora, bueno. Usted me viene acá, me da charlas, yo tengo que seguir trabajando y no la puedo atender. No tengo nada que limpiar. Y si me dijera cómo tengo que seguir, yo seguiría, pero yo no sé cómo tengo que seguir este asunto. ¿Cómo que tiene que seguir que uno sabe cómo tiene que seguir? Yo tengo que esperar. Usted ha hecho una mezcla, ha hecho como un injerto, ¿vio? Y yo, qué sé yo. Yo no sé si de la uno voy a la tres, de la tres voy a la cuatro. ¿Qué hace yo? Dígame cómo hace así. No, porque usted en general dice que está enamorada de mí, pero yo no le quiero dar voz. Bueno, va, esto no es para reír. Bueno, se va a tener que ir. No, no. Yo antes, yo lo que quisiera sinceramente es, este, sentarme sobre sus rodillas. No, no, no. Yo le pido que no llore, pero se va a tener que ir. No, ¿y por qué me va a pedir que no llore? Gracias por la agotación. Un pañuelo, un pañuelo que alguien... A ver, un médico, un médico acá, un pañuelo. Sírvase, sírvase. Ay, gracias. Sírvase. No, no, no. ¿Qué está? Vomitando en el pañuelo con todo lo que sale de esa... No, ahora no lo quiero, no lo quiero. No, no, no. Se lo regalo el pañuelito. No, 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 no me lo regale nada, no me lo regale nada. Le regalo el pañuelito. Yo no lo quiero porque el pañuelo es pelea. Si usted me lo da... Eso mismo es lo que yo necesito. ¿Qué necesita? Que usted se pelee conmigo, así entonces no quiere venir nunca más, ¿entendió? No, yo voy a venir igual, hombre, qué... Ay, déjeme sentando. No, no se va a sentar sobre mis rodillas. Aunque sea un poquito. No, no, no. No, 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 se va a tener que ir, señora. No, yo me voy al previo, no me siento solo. Se va a tener que ir porque tengo que regar el jardín. Anda, salí de acá. Bueno, pero, 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 ¿con qué le llega el jardín usted? Si acá no me lo regale. Con la manguera. Con la manguera, ¿querés ver la manguera? Te la voy a mostrar. Me encantaría. Ay, cómo me gustaría ver esa manguera. ¿Eh? Nunca he visto una manguera argentina. Todas importaba. ¿A qué tenés de quiénes? ¿De qué país? Mira, ya de lejano, de la vereda de enfrente. De lejano, de la vereda de enfrente. Bueno. ¿Dónde iba? Mire, señora, que se va a tener que ir porque... A ver, ¿cómo vamos a seguir? Te vas porque si no voy a llamar a la patrulla, al patrullero. ¿Quién está llamado el patrullero? El patrullero, mire. Está abajo. Está abajo el patrullero. ¿Cómo abajo? ¿Quién lo mandó? No lo mandó nadie. El patrullero está abajo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Que rasca conmigo el tipo. ¿Cómo rasca conmigo? Rasca, rasca. ¿Quién es el patrullero? El patrullero, claro. ¿Pero cuál de ellos? ¿El que maneja? Los dos. Uno para cada uno. Mientras uno maneja, el otro rasca. Después el otro rasca y el otro maneja. Y así. Ah, entonces, ¿qué me quiere decir con esto? ¿Que tiene influencias con la policía? Bueno, yo, qué sé yo. No sé qué le da importancia, pero sí, qué sé yo. ¿Puedo sentarme? No, se tiene que irlo. ¿Por qué trae? Que viene, anda con esa bolsita colgada. Ay, ¿qué traigo? Mire, es una sorpresa. Le traigo tres huevos. ¿Tres huevos? Sí, acá los tiene. Yo le agradezco, pero yo no... No, no, pero espere, le voy a contar la historia. ¿Eh? Son huevos con historia. ¿Pero son huevos de verdad? Son huevos de verdad. Está medio orgulloso. Sí, bueno, hay huevos que también... Pero huevos de dónde? ¿De quién? ¿Huevos de quién son? Depende de los huevos de la vida. ¿Huevos de quién? No, estos son huevos de gallina. ¿Qué se pensó usted que eran? ¿Pero no me diga que tiene gallina? Tengo gallinero, tengo 40 gallinas. ¿Usted se acuerda de los pollos de mazorín? ¿40 gallinas? Sí. ¿A dónde, acá en la Constitución? Sí, ahí las tengo. Se pasean así por los transitorios. Pero los pollos de mazorín, ¿qué tienen que ver con estos huevos? Porque estas son las nietas. Las nietas de mazorín son las gallinas que yo tengo. Ah, espera un minuto. ¿Te puedo sentar? No, lo que no puedo entender. Los pollos de mazorín, que fueron pollos que se compraron en un momento. ¿Podridos? No, se pudrieron después. Ah, se pudrieron después. Pero vinieron ya facturados, carneados, muertos. Carneados, se carnean las vacas. Bueno, vinieron sacrificados para comer, digamos. No pudieron haber puesto huevos. Los sacrificaban como nosotros. Los pollos, los pollos no ponen huevos, los huevos los ponen las gallinas. Ah, bueno, qué sé yo, me he hecho un lío. Bueno, yo se los dejo. Los quiero los huevos. No, no quiero huevos, no quiero huevos. Ay, pero mire. Ah, pero mire lo que me ha hecho. Pero usted no tiene roce social. Usted no tiene nada. Mire cómo me ha hecho los huevos. Qué rompehuevos que sos. Bueno, mire, sinceramente, yo me doy por despedida, ¿eh? Que te vaya bien. No, ahora quédese. Ahora me quedo. Ah, ahora me quiere. Ahora quédate, que te quedas todo chorreado o te quedas rajada ahora, ¿eh? Pues, ¿qué hago con esto? Los huevos métetelos en la bolsita. Es bueno, es bueno. Es bueno para el putis. Fíjate que se puede limpiar. Porque después también se hace como un shampoo para el pelo, ¿no? Bueno, señora se va, se va porque es una asquerosa. Me voy, me voy porque ya tengo que hacer multis, ¿eh? Bueno, y como último, le voy a decir las últimas partes. Usted será, usted será muy... No toque los decorados que tienen que seguir sirviendo. Usted será muy Antonio Gasalero, ¿no? Pero yo... Se piro así, ¿eh? Pero yo no soy ningún solete del río Reconquista, ¿entendió? Anda de acá, anda de acá. Bueno, vayas. Y no me venga a buscar nunca más, ¿eh? Busquese otra sirvienta.